Sin duda, la saga del superviviente Granola es una de las que más expectativa ha generado en todo Dragon Ball Super, junto con la saga de Black Goku y la más reciente saga del prisionero de la patrulla galáctica. Pues desde su primer capítulo y más aún con el número anterior, el capítulo 68 había dejado muchas incógnitas sobre los personajes, como Granola y su búsqueda de venganza en contra de Freezer, y por ende cuando sea el caso en contra de los últimos descendientes de la raza que le arrebató todo, además de que podremos ver cómo es que el mismo Granola buscaría de alguna forma volverse más fuerte para enfrentar y aniquilar al nuevamente emperador del universo. También, cómo es que los Heata, el grupo de Lek usarían a 7-3 para su búsqueda de poder e información, y qué tanto repercutiría esta información que almacena 7-3 en su base de datos, además de por supuesto la mención de las llamadas técnicas de los dioses más allá del ultra instinto que Bills mencionaba, y que por supuesto sería el camino para que Vegeta igualara a Goku con la doctrina egoísta completa, o si era el caso superarlo con esta técnica divina que los dioses destructores como Bills priorizan más allá del Migate no Goku. Un mes de espera para todo esto, y que veríamos en este último número del manga de Super, un capítulo algo extraño si se puede considerar, pues después de todo, habrían cosas que llamarían la atención y serían impresionantes no solo de buena manera, sino también de una manera algo extraña. Pues después de las primeras páginas y borradores de este último número, este comienza mostrándonos como Granola regresa a su planeta natal, el planeta cereal que se encontraba habitado por una nueva especie, los Sugarjean, una raza que como vemos tomó posesión del planeta o por lo menos una parte de este, gracias a la compra del mismo mediante los Gita, algo muy interesante pues como ya había mencionado, ele que en su búsqueda de control no necesitaría de la fuerza, sino más que nada iría a un punto económico y de beneficios ayudando entre comillas a las demás razas del universo. Como en este caso con los Sugar, adentrándonos en algo que podríamos decir política universal, algo muy interesante diría yo, pues para esto, a Elec no le interesa el poder como tal, sino más que nada el control mediante otros métodos, y más aún ahora que ya conoce la existencia de algo tan poderoso, muy relacionado con una raza que ya conocemos. Granola se marcharía hacia su casa, rechazando establecerse junto a los Sugar, tal vez no aceptando vivir en un lugar que no le pertenece, pero más que nada para no olvidar el pasado, pues desde esas montañas, se lograría ver su antiguo pueblo, devastado hace 40 años solamente para recordarse a sí mismo su pasado, y por qué no lo debería olvidar más ahora, pues su venganza es su único método de seguir, y continuaría hasta cumplirla por sus memorias del pasado, y más que nada como una venganza por parte de la raza Serajin, algo que contrastaría mucho con lo que veríamos en el planeta de Bills, donde el dios cuestionaba a Vegeta sobre el pasado Saiyajin, su obsesión con las batallas y su instinto destructivo, después de todo habrían devastado planetas en su pasado. Vegeta lo aceptaría más aún cuando cayeron bajo el mandato de Freezer, pero teniendo la destrucción como parte de su naturaleza, naturaleza que los condenaría y daría nacimiento a la leyenda del dios Saiyajin, pues esta raza solamente velaría por ellos mismos y su orgullo como Saiyajin, dejando de lado a los demás e incluso a sus hijos, aunque en la historia siempre hubiera casos excepcionales, pero que en su mayoría sería destructivo y sin remordimientos lo cual llevaría a la extinción de la especie, dejando de lado el tema de Freezer, sino más que nada por culpa de los mismos Saiyajin, incluyendo los diversos reinados de la familia real como el rey Vegeta, que en búsqueda de control y autoridad, llevó a su especie a la destrucción, como su destino ya lo dictaba. Algo que le parecería absurdo a Bills de alguna manera, y que sus palabras, ese pasado destructivo de los Saiyajin, estaría muy vinculado con esa técnica que aparentemente ya todos conocemos. Pues tras mostrar una vez más su inmenso poder, destruyendo un pequeño planetoide que orbitaba cerca, Vegeta solo podría pedir una respuesta para poder acceder a ese poder. Y Bills solo contestaría con algo tras lanzar a Vegeta, con una verdad que ya todos conocíamos, pues el dios habría ordenado a Freezer destruir al Oceajin. El destino no existiría, la verdadera razón o por lo menos una parte de la desaparición de su raza estaría frente a él, obligando a Vegeta a abalanzarse hacia el dios, que como ya lo pensábamos seguiría siendo muy superior a los Saiyajin, o por lo menos a Vegeta, pero que todo esto solamente sería una enseñanza para esa técnica de la que ya había hablado Bills, nada más ni menos que el Hakai. Yo no pienso en nada más que en la destrucción, si quieres este poder deja de lado todos los pensamientos innecesarios y vuelve a comenzar desde cero. Serían las palabras de Bills a Vegeta, un mensaje muy parecido a lo que representa la doctrina egoísta, dejando de lado todo lo innecesario para enfocarse en sí mismo, y así activar y por ende dominar la técnica de los ángeles, y en este caso con el Hakai. ¿Será esta la técnica de la que tanto mencionó Bills? Pero si es el caso, ¿cómo es que logrará competir con el ultra instinto? Además cómo Vegeta dejará de lado todo por lo que ha luchado, su familia y su orgullo, solamente para enfocarse en la destrucción. O por lo menos esos pensamientos que aparentemente son innecesarios, o tal vez solamente desprenderse de esa carga que toma a Vegeta sobre él, acerca del pasado Saiyajin a ser el príncipe de esta raza, y su propio pasado que no lo dejarían avanzar aparentemente. Vegeta se ha caracterizado por ser un personaje que no solamente piensa en sí mismo, más aún si su evolución lo ha hecho así. Entonces, ¿cómo es que lograría iniciarse en esta técnica divina? Además, ¿cómo es que se podrá comparar una técnica de destrucción? Con el control total del cuerpo y de la mente, el punto máximo de poder y habilidad de los dioses, o de los ángeles por lo menos, más aún sabiendo que Goku se encuentra en el punto más bajo de esta, y si es que llega ese momento, ¿qué hará Vegeta para igualar a Kakaroto si es que el ultra instinto comienza a mejorar? Sin embargo, después de todo, puede que esto solo sea el comienzo, y el Hakai solo sea uno de los tantos usos del poder Hakai-shin, y esa doctrina destructiva que veremos cómo Vegeta acepta o no en los próximos capítulos, además pensando que tal vez, ya hayamos visto algo relacionado en el anime, y podríamos ver realmente de qué se trata y cuáles son sus funciones, y esta vez de manera canónica, como una manera de enseñarle a Vegeta el arte de la destrucción, o más que nada el poder de los destructores, pero que por lo menos si es que solamente se trata del Hakai, podría ser algo decepcionante, pero que ojo, esperemos que realmente solamente sea la punta de un inmenso iceberg, que tendría que tomar Vegeta para así lograr aumentar su poder, y no quedarse atrás de Kakaroto más tiempo, esta vez con el poder de los dioses de la destrucción. Destrucción que solamente podríamos sentir en el planeta cereal, donde Granola y Monoite, una Mekuseijin que tendría más de 500 años, se nos mostraría conviviendo con Granola, y que aparentemente serían los únicos que sobrevivieron a la destrucción de hace 40 años, después de todo Monoite, tendría mucho que ver con la venganza de Granola, o más que nada algo creado por este Namekuseijin. Una esfera del dragón se nos mostraría, más pequeña y existiendo solamente dos en este planeta, artefactos mágicos que se usaban en el pasado para honrar a los guerreros namekianos más destacados, lo cual sabríamos gracias a las palabras del patriarca de Nuevo Namek, además donde podríamos conocer más acerca de estas, como que el número y tamaño, así como el poder de estas, siempre depende del creador, y revelándonos algo que podría repercutir en esta saga o en el futuro, pues los Namekianos no serían originarios del universo 7, y aparentemente del universo 6 tampoco, pues la traducción del manga tanto en español e inglés, nos mencionan que los Namekuseijin habrían llegado a este universo desde otro mundo, o tal vez desde otro reino. Algo que nos da más acerca del lore de Dragon Ball, después de todo los Namekianos, al poseer el poder de crear esferas capaces de conceder deseos, serían algo más que simples mortales del universo 7. ¿Será acaso que Sarama, el creador de las Super Dragon Balls, podría ser no más que una deidad Namekuseijin? Algo que como mencioné podría repercutir en el futuro, pues si es que esto es así y los Namek ya sean parte del reino de Sarama, o descendientes de este, el poder de las esferas del dragón podría tener mucha importancia, como tal vez ser corrompidas ya sea por algún Namek extraño en el universo, o por alguna otra razón que tomaría importancia en esta saga. Y por supuesto, la oportunidad perfecta para que Picoro retome un poco de importancia en Dragon Ball después de mucho tiempo. Llegando al final de este número, Granola se mantendría pensativo sobre la esfera del dragón, logrando ver como en la televisión, se mostraría como un sugariano cualquiera, habría encontrado muy convenientemente la segunda esfera del dragón. En ese momento, Granola no los pensaría dos veces, y se dirigiría a la ciudad, robándola y encaminándose fuera de esta para poder utilizar este poder. Y tras reunir esas dos pequeñas esferas, Otomiro haría la invocación del dragón en base al encantamiento Namek. Y entonces se revelaría, un nuevo dios dragón haría acto de presencia, aparentemente más pequeño que Shenlong, y mucho más pequeño que Porunga, e inmediatamente mencionaría que aquel que haya reunido las dos esferas del dragón, le concedería cualquier deseo, siempre y cuando esté en sus posibilidades. Entonces Granola lo haría, el deseo más importante por lo menos de este momento en esta saga, Granola pediría convertirse en el guerrero más fuerte del universo. Finalizando así con este capítulo, algo extraño si se puede decir, pero muy revelador en algunos aspectos, un capítulo que se podría considerar un punto para poder avanzar en la trama, pues la cantidad de conveniencias en este no tendría fin. Pero planteando varias cosas muy interesantes, como la búsqueda de los Gita por las esferas del dragón, la aparición de este nuevo dios dragón, que lo más probable no pueda cumplir el deseo de Granola. Debido a su tamaño, pues hemos visto que mientras más número y más grande sean las esferas, el poder es aún mayor, pero aún así con la posibilidad de que este, encamine a Granola para lograr aumentar su poder. Ya sea como un consejo o como una guía para poder lograr convertirse en el guerrero más poderoso, o si es el caso despertar o crear a quien sí lo sea. Pero más importante la mención de los Namek, ¿será verdad que estos provienen de otro reino más allá de los 12 universos? Más allá incluso del reino de Zeno-sama, y más aún, ¿cuál puede ser su relación con Sarama? ¿Y en qué podría repercutir en esta saga? ¿Y tal vez en el futuro? Sin duda por lo menos lo más interesante en este capítulo, mucho más que lo ocurrido con Vegeta, claro a menos de que exista algo más allá de la técnica Hakai, y que esperemos ver más en los próximos capítulos, y esperemos mejores después de este número, pues después de todo se trata del mejor guión de Toriyama, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Cuáles crees que sean los sucesos que repercutirán tras este capítulo del manga de Super? Sobre los Hita, la técnica de los dioses y Vegeta, el deseo de Granola y acerca de los Namekusei Jin. Déjame tu comentario sobre esto que yo con gusto te leo. Una saga que si bien va por un buen camino, y esperemos nos muestre mucho más en el próximo mes de marzo, con el número 60 del manga de Dragon Ball Super, y una semana antes con los primeros borradores de este, que como siempre estaremos analizando y comentando aquí en este canal. Así como varias teorías que se comenzarán a desprender a partir de este número, así que te recomiendo suscribirte si no lo estás y activar la campanita, para que no te pierdas ningún próximo video sobre el mundo de Dragon Ball. Un gran saludo para todos y nosotros nos escuchamos, en otra ocasión. Gracias.